Mi corazón Te sigue extrañando A pesar del tiempo que ya pasó Tanto sufrir Tanto penando Solo quiero que algún día Vuelvas a mí Mucho dolor Mucho he llorado Y como siempre Yo pensando Siempre en ti Te quiero Te extraño Te sueño Junto a mí Te amo Amor Amor Y mucho Mi vida Sufrir Por ti Te amo 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 Te amo